Muy buenas a todos, a la Blaseta y estamos en Pokémon Hardgold, episodio número 29. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nos acaba de llamar Héctor, dice ¿Cómo vas, Chiquilina? Soy Héctor, se me escapan casi siempre los Pokémon salvajes cuando intento capturarlos. Hace nada mismamente, se me escapó un Rattata, me quité el sombrero para salvar educadamente y justo entonces, ¡Ah! Salió corriendo, estos Rattatas salvajes no tienen modales. Ok, hecho esto, he estado mirando un poco los movimientos que tengo. ¿Qué he enseñado? Que ahora no me acuerdo. Le he enseñado cola férrea a Onix, le va a venir bastante bien, aunque es la prenda por nivel, me da un poco igual. Y vamos a quitarle un par de movimientos a los Pokémon que tenemos. Le he dado a Meganium la campana concha, lo más probable es que le dé la vida esfera a algún Pokémon, quizás Gyarados sea la mejor idea. Y ya veremos qué hacemos al respecto de otros Pokémon y tal. Pero bueno, al Sudobudo le he dado el repartir experiencia porque lo quiero subir de nivel y tal. Y yo qué sé, a Onix también se lo tendré que dar. La idea hoy es ir hasta la calle Victoria, como tal, ¿no? Pero antes, tenemos que ir hacia Endrino para olvidar ciertos movimientos y aprender otros. Porque quiero tener espacio para poder aprender determinados movimientos. Estos son Golpe Roca de Sudobudo y Torbellino de Gyarados. Más adelante puedo enseñárselos de nuevo o capturar Pokémon que puedan aprenderlos. Me da bastante igual. Y quiero recordarle Mordisco a Gyarados porque es probablemente el mejor movimiento. Eso sí que no lo he mirado, ya ves. Pero probablemente sea el mejor movimiento de tipo siniestro que pueda aprender. No es que sea lo único que podemos aprender y realmente no es totalmente necesario. Porque quiero enseñarle Golpe Bajo y Avalancha a Sudobudo. Golpe Bajo lo aprende al 41, así que será cuestión de subirlo al 41. Aquí podemos ver, cuarta generación, bueno, puedo ver que el único movimiento de tipo siniestro que conoce Gyarados es Mordisco. Además de Triturar, pero Triturar empieza a ser a partir de Rubio, Omega, Zafiro, Alpha por algún motivo. Y por MTGMO puedo aprender Mofa, Tormento, Vendetta y Pulso Umbrío. Pero, Vendetta es un movimiento físico de 50 de daño, que es 10 menos que el otro, ¿no? Vendetta causa daño y tiene una potencia de 50. Su potencia se duplica a 100 si el objetivo usa movimiento antes que el usuario en ese turno, si el objetivo es cambiado o si se usa un objeto sobre él. Lo cual es bastante malo porque no tiene prioridad negativa, así que... Literalmente tener en cuenta que Gyarados sea lento. Y generalmente Gyarados no es un Pokémon lento, precisamente. Tiene 78 de velocidad, que no es mucho, sinceramente. De hecho voy a decir que es relativamente lento. A ver, Smogon, Gyarados, vamos a ver un poco la barrita de las estadísticas base y les digo. 81 de velocidad, vamos a ver en Diamante Perla. 81 de velocidad. No es muy rápido y puede tener cierta utilidad contra Pokémon que sea muy muy rápido en comparación. Así que se podría enseñar. El caso es, ¿dónde se consigue Vendetta? Porque aparentemente todo se consigue en... Oh, mira, en la Ruta 35. Que yo debería haberlo conseguido ya, entonces, ¿no? Aparentemente todo se consigue en... En el frente de batalla en este videojuego. ¿Cuál es la MT? 66. Ups. 66. Quien lo usa se carga de energía y luego ataca. Y si ataca después el enemigo dobla la potencia del ataque. Hago esto... Gyarados, no es un Pokémon muy rápido, como estoy diciendo. Espera, claro. No se lo quiero enseñar todavía porque quiero olvidar... Por favor, Zeta. No. Sí, gracias. Vale, quiero olvidar como tal un movimiento. Tú eras el que... No, tú eras el que recordaba. No, espera. No, 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 no. Coño, pesado. Vale, gracias. A ver. Quita movimientos. Vamos a quitar un par de movimientos. Golpe roca del sudobudo. Espero que no los necesite. Porque si los necesito para pasar por la calle Victoria por algún cambio que hayan hecho o algo, voy a echarme a llorar. Pero muy fuerte, además. La idea, en realidad, quizás, la mejor idea que puedo tener sería... Hacer que... Ups. Hacer que los Pokémon olviden estos movimientos y aprendan nuevos al rato, básicamente. Quiero decir, cuando completemos toda la calle Victoria y tal. En este caso voy a olvidar Torbellino porque es muchísimo peor que Surf. Quiero decir, Surf al menos hace 95 de año. Entonces, no nos interesa atacar especialmente en ningún momento. Porque verdaderamente Iguiara 2 tiene mucho más ataque físico que especial, que Dios recuerde. 116 a 62. Así que mucho mejor de esta manera. Vale, en ese caso, ahora sí, voy a enseñarle Vendetta. Y si en algún momento siento que nada, que no puedo con esto y tal. Pues vendré aquí y le enseñaré Mordisco. Mordisco no es mucho mejor, como estoy diciendo. Son literalmente... Por cierto, Megalian puede aprender un movimiento que es muy, muy tocho. Aquí. A ver... ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda, Megalian? Planta feroz. ¿Qué hace? Golpea con una enorme planta. El atacante no puede moverse en el siguiente turno. No es un mal movimiento para nada. Not gonna lie. Y lo digo por lo siguiente. Hace mucho daño y Megalian es un Pokémon tanque. Si tira reflejo y pantalla luz. Así que en muchas ocasiones esto no es tan mala idea. Pero... Danza Pétalo es mejor, verdaderamente. Yo creo que sí. Vale, hecho todo esto, ahora sí nos vamos a ir a esta zona de aquí, que es Pueblo Primavera. Y vamos a cruzar hacia la derecha para ir rumbo a la Liga Pokémon. Rumbo a la calle Victoria primero, porque hay una ruta muy, muy larga. Y esto es bastante interesante, porque Canto no lo tiene, Joen tampoco lo tiene... Y... Si no, tampoco, porque es una ruta de agua. Voy a utilizar un repelente. Se me había olvidado. Voy a gastar este super repelente. Ah, vale. ¿What? Interesante. Vale, como estoy diciendo, entonces ninguno de estos videojuegos tiene una ruta larga, excepto este. ¿Eh? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de dar tu primer paso en Canto. Consulta el mapa del Pokégear. Vale, ahora estamos en Canto, por lo tanto el mapa de aquí cambia. Vale, ups. La radio no. He dicho que la radio no. Por lo que podemos ver aquí, la ruta 27, la 26, calle Victoria, Mese Tañil y el Monte Plateado. Así que, cosas varias. Aquí no parece haber nada. Vamos a curiosear primero con esto. No. Vale. Vamos a entrar por aquí. Por aquí he dicho. A las montañas, bueno, Cataratas Toyo. Y ahora a partir de aquí, ¿qué hay a la izquierda? Porque nunca lo he curioseado. Creo que no hay nada, ¿no? En cristal juraría exactamente. Vale. Pues, vamos a subir por aquí. Utilizando cascada. Vale. Nos damos un volteo por aquí y bajamos. Pueden ver que a la derecha hay unas escaleritas que llevan a un objeto que están precisamente por aquí. Y ahora vamos a utilizar, esta vez sí, el Super Repelente. O el Super Repel, como quieran llamarlo ustedes. En realidad el nombre técnico es Super Repel, pero bueno. Una piedra lunar. Piedra que no me sirve para absolutamente nada. Porque no estoy evolucionando... Bueno, no necesito evolucionar ningún Pokémon mediante una piedra lunar. Pero bueno, ahí está. Y ahora salgamos de aquí. Entonces, esto es un entrenador en teoría, ¿no? Y aquí... ¡Ah! Ok. Es raro que venga alguien por aquí. Te entrenas sin compañía. Maravilloso. Perfecto. Espléndido. Perfecto. Impresionantemente agradable. Genial. Muy bien. Pues nos saca un pulvo a su nivel 32, que podría ser perfectamente un Venusur. Pero por algún motivo la gente no quiere evolucionar a sus Pokémon. Vamos a pegarnos contra esta señora. Esta entrenadora guay. Y la idea que estoy diciendo es esa. Básicamente, en esta generación hay una ruta muy, muy larga. Bueno, muy, muy larga. A ver. Es larguilla. Y hay bastantes entrenadores. Hasta la calle Victoria. Pero luego, la calle Victoria es quizás la... Bueno. Porque la de Kalos es una puta tontería. Pero... Esta calle Victoria también es un meme bastante grande. Quiero decir, no hay absolutamente nada en la calle Victoria. ¿Qué hace Zeta? Vamos a utilizar un vuelo por aquí. Esta vez sí es un Venusur. Lo cual me agrada bastante. Tiro unas drenadoras que esquivamos. Con un gruñido no creo que pueda matar a Venusur. Con un vuelo, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿Ves? ¿Ves lo agradable que es cargarse un Pokémon? Que te da 712 de experiencia compartida. Con el repartir experiencia. Que es súper agradable. Y de verdad que a veces no entiendo por qué Pokémon no hace eso. Pero bueno. Y este tipo de peleas en donde te sale eso. Bulbasur y Bisur, Venusur. Es un poco raro. He estado pensando últimamente que... Me dan ganas de vez en cuando de jugar Dead by Daylight. Lo puse en Twitter. Que últimamente tengo ganas de jugar Dead by Daylight. Y ya saben. No soy hiper fan de jugar a DVD. Ni nada por el estilo. La última vez que lo hice. Bueno, hablemos contigo. ¿Dónde vas con los Pokémon en la Liga Pokémon? Son tus Pokémon lo bastante fieles como para permitirte ganar. Déjame ver. Ah, tus Pokémon confían mucho en ti. Da gusto ver a alguien tan bueno. Toma, un regalo para el viaje. Me da 37. Que no sé qué cojones es. Pero creo que no es bueno, ¿verdad? Tormenta Arena. Movimiento que daña a todos los oponentes. Sin embargo, no afecta a los de tipo roca, hierro o acero. Hay otras formas. ¿Roca, hierro? No. No, roca, tierra o acero, eso. Hay otras formas de protegerse de sus efectos, pero mejor que las descubras por tu cuenta. Bueno, es un buen movimiento para Steelix en cuanto lo tengamos. Porque le da más defensa especial y tal. Pero de momento con Onix creo que no es rentable. Pero ese es muy fuerte. Déjame luchar contigo. Entonces, como estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, que últimamente tengo ganas de jugar a DVD. Y el rollo de jugar a DVD es que ya les he dicho varias veces. Guay DVD, pero está guay durante, ¿qué? Una semana. Y en cuanto juegas, yo qué sé, le echas literalmente 20 horas al juego. 15 menos incluso. Y luego ya empiezas a decir. Uf, qué asquete de videojuego. Entonces, da un poco de pereza a veces el juego por cómo es y por cómo está hecho verdaderamente. Y joder, me entristece un poco en cierta manera. Porque creo que sería uno de los videojuegos más divertidos multijugador. Uno de los videojuegos multijugador más divertidos, mejor dicho. Gracias, Zeta. Porque siento que el videojuego no tiene un sistema de competitividad verdadero. Puedes jugar para pasártelo bien y hacer un poco el mono. Y hay como una barbaridad de opciones en el propio videojuego. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando jugamos, yo que sé, a LOL, por poner un ejemplo. En el LOL, vale, puedes cogerte un personaje. Y a lo mejor puedes crear dos builds que se llaman, ¿no? Dos formas de itemizarlo. De darle objetos para hacer que haga más daño de esta manera. O que sea más tanque o lo que sea, ¿no? Y se puede jugar, pues eso. Hay una cierta capacidad de... Bueno, una cierta libertad a la hora de decidir qué quiere jugar, ¿no? O cómo lo quiere jugar. Ahora, sin embargo, y aquí está el punto gracioso, no es tan amplio como la posibilidad que tienes en Dead by Baylight de utilizar todas las perks posibles que hay. Y son una barbaridad de perks distintas. Por lo tanto, muchas veces, mi pensamiento es, tío, ojalá DVD no fuese un juego tan jodidamente desbalanceado en el killer side. Que sé que lo han ido haciendo mejor y mejor, pero para ello necesitas tener un killer que sea relativamente decente en un mapa que sea relativamente decente. ¿Qué quieres, Lizzy? Hola, escucha esto. Tómbola. Vale. Pensaba que podría ganar un MT por solo 300, ¿no? Juego 10 veces y siempre me ha tocado allá. Esta mujer tiene mucha mala suerte. Entonces, ojalá no estuviese tan desbalanceado en ese sentido, porque verdaderamente creo que es un buen videojuego dentro de lo que cabe. Sabes cómo entrenar, ¿verdad? Y a veces me dan ganas de jugarlo. Y como estoy diciendo, tengo la intención de reinstalar y jugar un poco al videojuego, más que sea. El problema que tiene DVD, al menos en mi opinión, es que si juegas de killer, no puedes jugar... No puedes jugar escuchando música o un podcast, que son cosas que hago muchísimo, por ejemplo, en el LoL. Entonces, claro, se siente un poco mal en ese sentido también, ¿no? Porque dices, tío, ojalá... ¿Sabes? ¿Por algodón bajaba? ¿Ataque? Velocidad. Siempre me olvido, tío, ¿eh? Es donza pluma esta. Doble rayo. ¿Doble rayo qué era? ¿Tipo bicho no era? No, era... ¿Qué coño era doble rayo? Doble rayo. Tipo bicho, sí. Curioso. ¿Y por qué me hace daño neutro? Tipo bicho. Ups. Lo he escrito mal, pero bueno. Movimientos de tipo bicho. Bicho. Efectividad. ¿Contra roca? No, al revés. Bicho. Efectividad. Vamos a buscar roca. Tipo del movimiento. Bicho. Roca, cero resistente. Roca, tierra. Neutro. Curioso. O sea, bicho a roca es neutro. Y supongo que a tierra también. Esto es algo que no sabía, la verdad. O sea, siempre he pensado por algún motivo que roca era resistente a bicho. Voy a utilizar más que sea una... Una, una. Esto no. Una cura total. En Onix. Vamos a con esear las vallas, por cierto. Ya que estamos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a coger... Dos vallas Melok. Regamos. 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 De momento no hay vallas ni nada, ¿no? Ah, mira. La Sanama sí que ha crecido. Eso está guay. Y esto está creciendo. Vale. Vamos a plantar más vallas. De momento otra Sanama. Y no les voy a mentir, otra Melok también estaría bien, en verdad. Pero voy a poner una Cresa de momento porque tengo bastantes Melok, en verdad. Ok. ¿Aquí hay un objeto? Es bastante raro que haya un punto ahí en donde... Wow, ¿no hay un objeto aquí? No quería hablar con Crobat, pero bueno. Vale. Es curioso, es curioso. Definitivamente curioso, la verdad. Me gustaría chequear un poco qué hay por debajo. Ya que estamos. Si gastamos repelentes no pasa nada, para eso los tenemos. Anyway, todo esto es lo que estoy diciendo al respecto de... Hostia, solo me queda un repelente máximo. Bueno, puedo... Creo que no puedo volar, de hecho. O sea, me tendría que pasar todo esto de nuevo. Vale, ahí hay precisamente un objeto oculto. Traje un torbellino cuando he olvidado torbellino. Me pasa por imbécil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y otro torbellino, maravilloso. Aunque este... Vale, te lleva hacia la derecha. Vale. Curioso, yo que sé. A ver, por suerte no es nada obligatorio, ¿no? Pero bueno, que hay un par de torbellinos en esta ruta y me pone triste. Lazo destino. ¿Qué hacía el lazo destino? Que ahora estoy como... Esto me suena. Transmite el enamoramiento del Pokémon. Ah, es verdad. Esto se utiliza para criar Pokémon. Principalmente. Ups, uaps. No digas nada, déjame adivinar lo que piensa. Listo, estás en la liga Pokémon. Ok. Entonces, lo que quiero decir con todo esto al final es que... Ojalá... Y lo digo en serio, ojalá... Poder... O... O... Mejor dicho, ojalá no me cansara tanto jugar a Dead by Daylight. Ojalá fuese un poco más chido el videojuego de vez en cuando y tal. Porque verdaderamente me lo pasaría bastante, bastante bien. Sinceramente. Aquí... Voy a sacar a Meganium. Porque me puede esperar un rayo por parte de Starmie. Pero también puedo... Bah, pues nada. O sea, te puedes esperar un rayo. Te puedes esperar un rayo hielo incluso, creo. Hay muchísimas cosas que te puedes esperar de un Starmie. Tiene un montón de movimientos. Te puedes esperar un Psíquico. Campana, concha. ¿Qué más vas a sacar aquí? Eh... Execute. Eh... Crobat. Crobat forever. Y... Claro, es que la última vez que... Que como que perdí un poco las ganas de jugar... Eh... Fue cuando subí a... A... Rangos rojos. Y... Literalmente no pude hacer nada al respecto de... De una partida que fue en el... En el cauche de este. Vaya, que es en... Una finca, digamos. Voy a sacar a Guiara de momento por sacar. 315, 315. Y... Girafarig. Voy a dejarlo. Girafarig es más lento, yo creo que sí. Es que este es el problema. Hay un montón de Pokémon lento, en verdad. Bueno, el caso es ese, al final. Que... Perdí un poco como las ganas de jugar. Porque dije... Es que este videojuego está totalmente desbalanceado. Pero también te paras a pensar y vamos a ver. Z. A ver. Una cosa. Bastante rápido. Normal que el juego esté desbalanceado cuando juegas como una mierda. Porque esa partida la jugué como una mierda, la verdad. Cuando estás en un mapa que está mal. Así que vienes de Pueblo Primaera y te queda energía para luchar. Estás en un mapa que... Que viene... O sea, que no viene bien. Para... Para... Eh... Para tu... Tu killer, tu asesino. Y por último estás jugando a Spectro. Que es un asesino bastante mediocre como tal. Entonces... Pues claro que vas a tener problemas para jugar, ¿no? Claro. Pero ahí la idea es... ¿Qué hago entonces? ¿Tengo que jugar determinado asesino? Porque sí, porque al juego le dé la gana, porque si no... Porque hay unos que son muchísimo mejores y no puedo jugar lo que a mí me guste porque entonces es que pierdo las partidas y me aburro. Es que literalmente esa partida fue estar persiguiendo a alguien todo el rato, toda la partida. Perseguir, perseguir, perseguir para que se termine escapando los cuatro, ¿sabes? Toda la partida. Porque hay un montón de palés, un montón de estructuras y no puedo hacer mucho más al respecto. Pero bueno, de nuevo... Es difícil jugar killer dentro de lo que cabe. Eh... Pero creo que le puedo dar un intento de nuevo a ver si puedo jugar tranquilamente. No enfadarme mucho ni nada, no creo que valga la pena. Y sobre todo jugar un rato en general, tanto killer como superviviente. No sé, creo que puede estar bien, vaya. Por darle un intento ya que me apetece últimamente. Y ya saben que es un videojuego al que termino volviendo tarde o temprano. Que sí, que obviamente tardo mi tiempo. Esta vez han pasado como casi cinco meses. Porque, bueno, en verdad no tanto, unos cuatro meses, ponle. Pero, claro, en esos cuatro meses van saliendo... Asesinos nuevos, por poner un ejemplo. Ya que salió la plaga esta, ¿no? Que la verdad es que no me interesa mucho. Van cambiando killers que son una puta mierda. Eh... Cambian habilidades. Ponen determinadas perks que son mejores. Otras que son peores. Yo que sé, cosas varias, ¿no? Ahora mismo, de hecho, hay una build de Survivor que está rotísima. Que es la de... Adrenalina. Balance Landing. Que es caída equilibrada. Eh... Metal of Man. Que no sé cómo cojones se llama en español. Y... Golpe decisivo. Esa cosa está muy putamente rota. Es una cosa... Pero es ridículo, tío. Pero, aún así, cada vez que veo videos o streams del videojuego y tal. Digo, tío. Ojalá jugar, en verdad. O sea, me dan ganitas de jugar, verdaderamente. Estaría bastante guay. Qué fuerte soy. No está mal ganarme y dejarlo. Aunque yo he sido de chiripa. ¿Me caes, chachi? Dame tu teléfono. Entrénate conmigo. Toma. Así que eso. Me han dado bastantes ganas, la verdad. Yo lo he estado pensando y he dicho... O sea, y he dicho... Oye, ¿por qué no? Quiero decir... Por darle un intento. Oh, está justo aquí debajo. Hoy me siento muy bien. Siento que podría vencer hasta el campeón de la liga. Creo que no. Creo que no, amigo. Bullfish. Tipo agua veneno, como ya sabemos. Y eso, ahí determinó un juego que, no sé, me gustaría jugar... Estoy intentando hacer como stream seis días a la semana o algo así, ¿no? Dejarme siempre un día libre. Entonces... Pasarme un videojuego jugando los cinco días a la semana no me parece tan exagerado. No pasármelo ni siquiera, porque en verdad no tengo por qué ir a juego por semana, verdaderamente. Pero darme un descanso de vez en cuando de algunos videojuegos está bastante bien, creo yo. Y, por ejemplo, hoy era un día en el que me habría apetecido más jugar a Dead by Daylight que jugar a Pokémon. No por nada, porque me lo paso bien jugando a Pokémon realmente y fuera del dolor de cabeza y tal. Estoy bien, sinceramente. Pero sí que es verdad que... No sé, por algún motivo no he tenido tantas ganas. Era como, uff, me va a dar pereza. Sobre todo, supongo que es por la idea de que probablemente tenga que farmear. Eso me va a dar un perezote tremendo. Un perezote auténtico. Pero no sé, tío. Yo creo que a Quillfish me lo cargo. Con una danza pétalo. Swap. Más recuperación para mí. ¿Ven el rollo de la campana concha? Imagínense eso con reflejo y pantalla luz. Por mucho que me peguen, me recupero. A ver, no te recuperas tanto, en verdad. Campana concha no es restos, a fin de cuentas. Pero está bastante bien como movimiento y tal. Como objeto. Perdón, no como movimiento. ¡Wow! ¿Cuántas medallas? Estoy impresionado. Pero no, esto va a estar solo con coleccionarlas, ¿verdad? No sé a qué se refiere, la verdad. Voy a borrar esto de aquí. Espeón. Espeón le voy a tirar una ida y vuelta aquí. Debería ser más rápido porque tengo naturaleza positiva en velocidad. ¿Y qué puedo sacar aquí? Nada, porque me lo he cargado directamente. Nivel 42 para Crobat. Por algún motivo, tanto en cristal como en este videojuego, mi Pokémon de tipo veneno ha sido el... El que me ha cargado. En cristal me cargado Arbok, pero muy fuertemente, además. Ok. Ya saben que no tengo repelentes ahora mismo. Un doduo. Así que... En verdad, con un doduo nivel 28 no es mucha experiencia. A ver cuánta da. Es que quiero ver, por ejemplo, cuánta le da a Crobat. Por poner un ejemplo. Y en este caso es... Muy poca. Subir de nivel va a ser un coñazo. Vamos a descansar aquí. Seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar, ¿verdad? Cuando veo las caras sonrientes en los que se dirigen a la liga Pokémon, me alegro mucho. Venga, deja que tus Pokémon descansen un rato. Vaya, tus Pokémon tienen buen aspecto. ¿Sí o sí? Vale, la curación está bastante bien. Vamos a pedir este Bunguri ahora. Si he llegado a Tandy Hosef, debe ser el Nova más. Voy a darlo todo en este combate. Bueno, en verdad, el Bunguri me da un poco igual. A no ser que quisiera seguir jugando al Pokéatlón. Y ya les digo yo que no. Vale, aquí lo mismo. Y da y vuelta. Y da y vuelta es muy buen movimiento para Crobat porque... Si puedes hacer daño gratis en el turno... Técnicamente gratis. Por ejemplo, aquí puedes decir... Vale, me puedo atacar con eléctrico. Así que saco a Onix, por ejemplo. Onda Trueno. Y aquí hago, por ejemplo, excavar y ya está. Ataca rápido. ¡Guau! ¿Cuánto daño? Probablemente utilice los objetos tipo más PS, calcio, hierro, zinc... Y este tipo de cosas. Carburante y... Calcio, era, ¿no? ¿Qué he dicho? Más PS. Calcio, hierro, zinc. Carburante. Joder. Electricidad estática por dos, tío. Dos golpes, dos electricidades estáticas. 9% creo, ¿no? ¿Y qué más era, tío? Uh, Blastoise. Esto es mucha experiencia gratis. Ahora no se me ocurre cuál es el otro, tío. Hierro, carburante, zinc. Hierro, carburante, zinc. Más PS. Calcio. No me acuerdo. Proteína. Se me había olvidado de la proteína, tío. Su dobueno gana 810 puntazos. Madre mía. No, no puedo creerlo. Vale. Karina. Zeta, hola. Aquí Karina. ¿Qué haces? Oye, vamos a comer tiene un ratito. Te espero en el Parque Nacional. Ok. Karina, Parque Nacional. En verdad lo voy a anotar por aquí, más bien. Porque Karina, Parque Nacional. Esto es experiencia que puede venir bien a la hora de farmear y tal. Así que voy a tomar todas las peleas entre una vez que pueda. Voy a curar de nuevo la parálisis. Y ahora sí podemos continuar. Entonces, vamos a ignorar ese Bonguri. Por aquí es donde está esta pelea. Y aquí aparentemente no hay nada. Supongo que hay algo en esa roca, ¿no? Es en estos duros combates donde ganas más poder. Ganas más experiencia. Big Tribble. Vale. Big Tribble es tipo planta veneno, si no recuerdo mal. Así que voy a utilizar vuelo. Es una pena que Crobat en verdad no esté pegando muy muy fuerte. Principalmente supongo que se debe a que vuelo no es un gran movimiento de tipo volador. Pero lo otro que puede aprender Crobat en teoría es pájaro osado o algo así, ¿no? Que creo que lo aprende tarde, más bien. Kingler. Entonces. Aquí. Volador. Acróbata, es verdad. Acróbata que lo empieza a aprender desde negro 2, blanco 2. Niebla, anticipo, tajo aéreo. Pero tajo aéreo es malo. Ir afilado, ir afilado. Es que Acróbata es el único movimiento bueno, como tal. Tío, qué pena. No aprende nada muy muy decente aquí. Tipo volador. Golpe aéreo, pero golpe aéreo es más bien mediocre. Respiro, picoteo, vuelo y despejar. Es que el movimiento más fuerte de tipo volador sea vuelo es un poco triste, sinceramente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya ven. Literalmente esta ruta me ocupa literal media hora. Es decir, un episodio. Bastante impresionante, sí. Flareon. En verdad el equipo no me disgusta del todo. Y creo que con Arcanine vamos a ganar muchísimo. Sobre todo para cualquier gimnasio tipo planta, como puede ser el de Erika y tal. Sí, vamos a hacer canto. Lo que no voy a hacer es rojo. Lo siento mucho, ya lo hice en cristal. Porque podía... Bueno, porque los ataques y ataques especiales X y tal son muy fuertes y eso. Pero no te queden. Ni por asomo. O sea, cero ganas. Y aquí sobre todo porque necesitas muchísimo más nivel. Y es como, no, gracias. Guau, qué duro. No había luchado tan en serio desde hace mucho. Me das tu número de teléfono. Me gustaría luchar otra vez cuando cura a mis Pokémon. Todo suyo. ¿Cómo podría derrotarte? No pienso en nada más. Voy a ver algún objeto ahí. Estoy haciendo los últimos preparativos para la liga Pokémon. Tío, qué pena que la Calle Victoria está llen. A ver, no sé si en el remake también es mediocre la Calle Victoria. Pero sé que en Pokémon oro, plata y cristal es mediocre. Y en cierto modo, cuando juego a... Bueno, cuando espirraneo a Pokémon cristal me agrada. Porque es como... Bueno, no tengo que estar pensando en ninguna mierda ni nada por el estilo, ¿no? Pero cuando estoy jugando a... Cuando estoy jugando a... Casualmente me da como un poco de pena, ¿no? Porque creo que Pokémon ganaría muchísimo en general si se dedicasen a hacer más puzzles. Porque son las partes... ¿No? Son las partes quizás más divertidas del videojuego fuera de los combates. Y los combates se vuelven especialmente monótonos. Entonces, me he divertido. Sobre todo, desde que he empezado a curiosear todo en platino. Me he divertido muchísimo más con los videojuegos de Pokémon. Porque me dan más ganas de ver todo lo que hay. De resolver los pequeños puzzles que hay por ahí. Como en la Cueva o Noon. Y estas historias, ¿sabes? Bueno, en las ruinas alfa, Cueva o Noon. Madre mía, buen nombre, Zeta. No sé. En ese sentido, me lo he pasado mejor. Entonces, me gustaría que añadiesen más, realmente. Que no fuese siempre la misma mierda en este sentido. El mismo... Ven por aquí. Cinco entrenadores. Siguiente ruta. Cinco entrenadores. Ahora llegas a una ciudad. Y en esa ciudad te encuentras no sé quién. Cinco entrenadores en el gimnasio. Pelea. Así todo el rato. O sea, se me vuelve aburrido. De hecho, creo que una de las cosas que hace a Final Fantasy X es un juego muy muy divertido. Son los puzzles, como tal. Lo he dicho. Los puzzles de Final Fantasy X, que la verdad es que la mayoría de la gente los odia y es entendible. O sea, la gente tiene como un PTSD de estos, ¿no? He perdido contra un entrenador pelirrojo. Era realmente fuerte, pero parecía como si tuviera que ganar a toda costa. Pobres Pokémon. Un post-traumatic stress disorder. Un síndrome de estrés post-traumático, ¿no? Un trastorno de estrés post-traumático. Síndrome, se dice, ¿no? Lo digo en plan de coña, pero cuando escucho la canción de la musiquita de Final Fantasy X, de los puzzles como tal, que son los templos, me da un alguito, porque mira que me he pasado tiempo intentando resolverlos y siempre da ese... ¡Ugh! ¡Qué cansancio, ¿sabes? Pero fuera de todo eso, igualmente, que es un poco meme, sí que es verdad que los parones que hay entre peleas, sobre todo, ¿no? Entre jefe, jefe, peleas aleatorias y cinemáticas de historia, que vienen siendo los puzzles, además de la exploración que hay en los mapas y tal, que tampoco es mucho porque es relativamente, quiero decir, el juego es relativamente pasillero como tal. No mucho, pero lo es en cierto modo. Pues... Eso es lo que más me gusta a mí, sinceramente. Voy a olvidar en este caso tumba roca, porque avalancha es mucho mejor. Y luego quito lanzarrocas por lo que sea que vaya a prender. Su debido que era golpe bajo. ¡Flaffy! Pobre Onix, que le está faltando un nivel. En verdad parece ser que no me está costando tanto subir de nivel, pero porque son entrenadores. O sea... Cuando me toque entrenar con Pokémon... Con Pokémon en serio, es decir, con Pokémon salvajes dentro de la calle Victoria, me voy a echar a llorar un poquitito. En fin, no es que... No sé, no soy muy feliz con el farmeo en los juegos de Pokémon, pero qué le vamos a hacer de momento, ¿no? Sí, en fin, es un ratito. Tampoco me voy a echar a llorar. El caso, supongo, en cierto modo, porque yo veo a mucha gente que se pasa la vida farmeando en ciertos videojuegos, ¿no? Le he intentado dar hacia arriba, pero no he podido. Y cuando lo veo es como... Joder, ¿y por qué a mí me cuesta tanto ponerme a farmear, no? Y siempre pienso que... El farmeo o el grindeo en cualquier tipo de videojuego se hace muchísimo más tragable si... Si lo hace... Supuse que fuerza no iba a matar, pero bueno. Como Fluffy no me puede pegar mucho. El farmeo y el grindeo se hace más... Más agradable cuando... Cuando tienes un chat que habla contigo, ¿no? Y como generalmente cuando streameo nadie habla por el chat, aunque sé que hay gente, porque luego miro las gráficas y sé que hay gente, yo no miro a los espectadores en ningún momento y prefiero que nadie me lo diga, porque me da exactamente igual. En verdad, es lo que digo. Eres fuerte, fuerte, fuerte. Debemos luchar en otra ocasión. Desafiar a alguien tan capaz como tú me vas a mejorar también a mí. ¿Qué me dices? ¿Me das tu número de teléfono? Toma. ¿Qué estoy diciendo? Debemos luchar en otra ocasión. ¿Me parece? Sí, se me ha olvidado totalmente lo que estaba diciendo. I'm sorry. Vale, por cierto, voy a investigar la parte que estaba más atrás. ¿Qué es esta? No tengo repelentes, pero bueno. En fin. Ah, vale. Lo de la gente que te ve, ¿no? Los espectadores generalmente, prefiero que no me digan los espectadores que tengo, porque cuando sé que hay gente me siento presionado a ser más divertido. Estoy menos tranquilo cuando hay gente. Curiosamente, porque creo que me puedes decir entonces, pues no hagas stream, graba, ya. Pero a fin de cuentas, hacer stream y grabar para mí es prácticamente lo mismo, en realidad. Y yo qué sé, yo me lo paso bien cuando hablo con gente en stream, ¿sabes? No te voy a decir lo contrario. Ah, es verdad esta cosa. ¿Aquí hay algo escrito? ¿Quieres leerlo? Sí. A mis hermanos y hermanas, no os enorgullece ayudar a los entrenadores Pokémon. Cuando habléis con los entrenadores, dadles algo útil. Besos, luna. ¿Sigues leyendo? Sí. Lunes, luna. Ruta 40. Martes, Marta. Ruta 29. Miércoles, Miguel. Lago de la Furia. Jueves, Josué. Ruta 36. Viernes, Vicky. Ruta 32. Sábado, Sabino. Ciudad Andrino. Domingo, Domingo. Ruta 37. Vamos a ver a Domingo. Ya que estamos. Debería ser relativamente rápido, la verdad. No hay nada por aquí. El rollo es que creo que no puedo volver a volar hacia aquí. Así que tendré que pasarme toda esta ruta de nuevo. Exactamente. Porque creo que ni siquiera puedo volar a la calle Victoria. No lo parece, ¿no? O sea, hay determinados sitios como el Parque Nacional a donde puedes volar o el Lago de la Furia, pero porque son relativamente grandes, supongo, ¿no? Vamos a... ¿Qué ruta era? Que me acabo de olvidar. Ah, vale. No lo puedo ver. Creo que era la 37 pero se me puede estar yendo y creo que es esta. A ver. No. Ruta 42. 37, entonces... ¿Cuál es la 37? Esta. Esta. Vale. Pues vamos a Ciudad Iris voy a comprar Repelentes Máximos y vamos a ver si encontramos a Domingo. No sé si está aquí, por cierto. Vamos a poner Domingo en Wikidex. A ver si sale algo. Domingo. Esto no. Si pongo Luna. No sé. Josué mismo. A lo mejor esto tiene más sentido. Josué. Esto es un personaje, no. A ver. Josué. Ah, hermanos semanales. Gracias. Vale. Domingo. Ruta 37 y me da un imán que es para Pokémon de tipo eléctrico lo cual no me renta para nada. Pero bueno. Vamos a comprar esta cosa en la tienda bastante rápido. Yo qué sé, tío. Por el meme, en verdad. Digo mucho lo de por el meme. Realmente me refiero a... En fin. Por verlo un poco, ¿no? Por ver qué te dan esas cosas, ¿no? Pero vaya. Lo siento, Ángelo. No te lo he cogido. Vale. Vamos a ver entonces si está este hombre por aquí. Y está aquí. Me llama Domingo, como el día de la semana. Y hoy es Domingo. Me han dicho que te dé esto. Vale. Y obtenemos un imán. Eso. ¿Qué era? Ah, ahora lo recuerdo. Debería llevarle un Pokémon de tipo eléctrico. Mi hermana Luna dice que mejora los movimientos eléctricos. No tenemos precisamente ningún Pokémon de tipo eléctrico. Los lunes, Luna te da... A ver. Ah, claro. Hard Goal es un Silver. Es distinto entre Hard Goal y tal, ¿no? Vale. Luna te da pico afilado, que es un buen objeto, verdaderamente. Marta te da la cuchara torcida, que potencia los movimientos de tipo psíquico. El pico afilado a los de volador. Miguel te da el cinturón negro, tipo lucha. Josué la piedra dura, tipo roca. Vicky la flecha venenosa, tipo veneno. Y Sabino la arena fina, tipo tierra. Curioso. Vale. Vamos entonces a volar de nuevo a Pueblo Primavera y tendré que hacer la ruta de nuevo. Probablemente vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por el vídeo de YouTube porque creo que ha sido más que suficiente. La ruta no me molesta tanto volver a hacerla, sinceramente. No es una gran preocupación ni nada por el estilo. Pero bueno, haremos la calle Victoria. De nuevo, no sé si hay entrenadores en la calle Victoria o lo que sea, pero bueno, la haremos en el siguiente episodio y probablemente nos pondremos a farmear porque creo que no hay mucho más que hacer. Rollo de la que hay victorias que por muy corta que sea creo que no renta hacerla ahora, ¿verdad? Es que no, no lo creo. En fin, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.